Licenciada Laura Ceballos, que va llegando también. Querida Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Vicente, a mi comadre Alina que anda ya en Los Ángeles. Fíjate que yo también vengo de hacer ahorita la transmisión en Sin Línea. Estuve con otra compañera, la compañera abogada de Jalisco, que fue retenida por 60 miembros de la Fiscalía el jueves, que fue retenida, incomunicada. Y justo hablábamos de esto, de lo que dice Alina, de lo que dices tú, de lo que dice el padre de Devani. No se trata de querer que haya más violencia, sino de que haya más sociedad. Gracias a que Nancy hizo su denuncia en Twitter, gracias a que se hizo expansiva su detención, pudo ella estar nada más un día y medio incomunicada, está golpeada, está lastimada, pero pudo salir. Y eso es lo que duele, ver que a lo mejor hoy, que fue tan revictimizada esta niña, esta chiquita Devani, nos duele porque hay quienes se atreven a querer que haya más violencia en contra de lo que dijo. Yo creo que es el momento de parar, Vicente. Esto que dices es, vaya, la gota de bálsamo que se necesita. No porque yo esté en contra de lo que ha hecho Azucena, voy a pedir que haya más violencia contra Azucena. Eso no puede seguir. Y la verdad es que creo que sí es, son días difíciles, días en que, pues ustedes, compañeros, que han estado también bajo amenaza de violencia, no podemos pedir más violencia y llevamos más leña verde y más gasolina. Eso es de locos. Me parece que es el momento de parar como sociedad, exigir, pero no de manera violenta, y no que haya más linchamiento, sino acciones inteligentes para que no haya, además, esta prostitución de la noticia, como lo dice Alina perfectamente. Lo que buscan son ratings, son likes, son dinero, son el fruto de un trabajo mal logrado. Y creo que ahí es donde estamos como sociedad a punto de irnos al barranco, frenar y hacer lo que tenemos que hacer. Exigir justicia no implica quemar al otro. Así es como lo han sugerido algunos desde la oposición, de quemar lo que signifique eso, quemar a los morenistas o a los que apoyemos la transformación de México.